Hola chicos, el día de hoy vamos a hacer nuestra clase a base de sal y acuarelas. Una vez más, vamos a utilizar la sal molida, las acuarelas ya preparadas. El día de hoy vamos a usar gises de colores, nuestro pedazo de cartulina negra, un pincel y también pegamento. Entonces, vamos a comenzar. Primero, lo que vamos a hacer es con el pegamento, vamos a hacer como un garabato muy grande. Vamos a dejar que nuestra mano fluya con movimientos ondulantes con el pegamento. En proyectos anteriores, primero hemos trazado las líneas de referencia, pero esta vez no vamos a trazar unas líneas con el lápiz. Antes del pegamento, nos vamos a ir directo al pegamento y de esta manera dejamos que la línea se cruce, vaya de un lado a otro, formando tal cual como un pequeño garabato. Las imprecisiones que van quedando, bueno pues, cuando terminamos de trazar el garabato con el pegamento, las vamos a arreglar con un palito. Entonces, de esta manera voy a terminar de trazar el garabato para después, si me quedaron algunas imprecisiones, algunas líneas, tal vez, que yo considere que están mal hechas o que pueden quedar mejor. Bueno, pues entonces yo con un palito, como en este momento, mira, arrastro el palito por encima de esa línea para arrastrar el pegamento y que tome una figura, pues, más estética de esta manera. ¡Gracias! Muy bien, enseguida, pues, vamos a poner la sal. Y, bueno, pues, ahora sí que va a ser en todo nuestro espacio de nuestra cartulina, de nuestro soporte y lo que vamos a hacer es tratar de ponerlo encima de las líneas de pegamento líquido que tenemos trazadas antes de que seque el pegamento y, bueno, pues, vamos a tratar de hacerlo primero de un lado. Yo lo estoy haciendo en este lado, en esta esquina, para después inclinarlo para que se vaya a los otros lados. Lo voy a ir llevando de lado a lado, la sal, para que se vaya quedando pegada en las líneas, pues, de pegamento. Hay veces que podemos hacerlo, pues, directo así, arrastrándolo con nuestro dedo, pero también para no arruinar la línea, porque está fresca en este momento, lo podemos hacer levantando, levantando la cartulina de esta manera y ya la llevo hacia el otro lado, hacia la otra esquina de mi soporte, de mi cartulina y también puedo seguir utilizando los dedos. Y así lo voy a hacer con todo, con todas las líneas, con todo el espacio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muy bien, pues, aquí ya tengo mis líneas completamente llenas de sal y lo que vamos a hacer ahora es pintar las líneas con nuestras acuarelas preparadas y para esto, pues, vamos a dejar que nuestra creatividad fluya, vamos a dejar que nuestra capacidad creativa nos vaya diciendo que nos vaya diciendo que colores vamos a poner de un lado, podemos encimar un color y otro un poco para que se fundan. Entonces, esta parte es para que a la vez que se relajan también su mente, pues, va tratando de encontrar tal vez la mejor opción para acomodar los colores dentro de estas líneas. Dentro de estas líneas que también fueron, pues, producto de su creatividad, de su inventiva para hacer una composición, una composición con líneas onduladas. Entonces, este momento es totalmente para que lo disfruten tratando de combinar de la mejor manera, de la manera que ustedes elijan todos los colores que prepararon. Gracias por ver el video. 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 Y lo que voy a ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para ver el video. Gracias por 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 ver el video. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.